Son dos metros por delante de la jugada. Para mí también, ahora yo creo que no veo una hoy. ¿Y la expulsión es expulsión, Celino? Sí, la expulsión sí, porque es entrada por detrás, sin posibilidad de jugar el balón, para derribar. Yo no era el último defensor. Para mí tiene un defensor, pero yo creo que... ¡Ojo la falta, fuera! Yo creo que San José... ¿Y no es el último, Celino? No, no, a ver, el que sea el último no lo sea, no influye para que el ámbito considere que es oportunidad manifiesta de gol, que yo entiendo que lo es, pero si tiene un defensor al lado, es oportunidad manifiesta de gol. Para mí ni le toca.